Alejada de los reflectores, Marianne Barrena es la segunda esposa del actual campeón de la Champions League, Carlo Ancelotti, quien la conoció en Londres cuando dirigía al Chelsea, y desde entonces son inseparables. A sus 51 años, Marianne es una mujer exitosa en el ámbito laboral, ya que cuenta con un máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios CAS. Además, habla inglés, francés, italiano y español, y ha trabajado como consultora en el grupo bancario Barclays y la firma minera Dayton Man Incorporation. La canadiense de descendencia española presume una increíble y romántica historia de amor con el técnico campeón del Real Madrid. Ella se encontraba cenando con otro hombre en un restaurante, cuando Ancelotti se acercó y le dijo, ¿Tú serás mi prometida algún día? A lo que contestó, claro, la próxima vez traigo el anillo. Y sí, en 2014 se casaron en Vancouver. A Marianne Barrena no le gusta el protagonismo del mundo del fútbol, pero eso no impide que haya acompañado a Carlo Ancelotti en todas sus aventuras. Desde que están juntos. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.